Bueno Jesús, ¿cuánto tiempo lleváis abiertos? Bueno, pues abiertos llevamos muchos años... ...sobre 32, 33 años o así llevamos. A estas alturas ya sois parte del barrio, ¿verdad? Ya, aquí me conocen más que en el barrio donde suelo dormir, como yo digo. ¿Y el tipo de cocina que soleis preparar, sobre todo plancha? Sí, sobre todo plancha, algo de freidora, pero plancha, sí. El tema de carne y algún pescado a la plancha y sí, es lo que más... ¿Para que la gente pueda venir a acompañar la cerveza con su tapilla? Con su tapita, además está muy a gustito aquí en la terraza, puede venir con niños, o sea que está muy bien. ¿Funcionando también a la mañana con desayunos? Sí, sí, desde por la mañana, desde las 7 y media de la mañana con desayunos, luego ya la tapita con la cervecita, la comida al mediodía, el café de por la tarde, la copa de por la tarde, hasta la noche también otra vez el tapeo. Radio J, Diario Jaén Radio, una radio musical con tapa.